¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Soy Jesús Goma Joven y eso es Dranfin Hola mi gente de YouTube, en este nuevo video les voy a mostrar algo que ha pasado Y es esto Hola mi gente de YouTube, en este nuevo video en mi canal va a ser sobre Challenge Y van a preguntarse ¿Qué clase Challenge? Va a ser algo, no algo tan popular Va a ser el Challenge hacia atrás Y con este video conté con la ayuda de mi sobrino Fercho Yo soy el sobrino de este grandote y disfruten el video Y bueno amigos a continuación miren lo que es el Challenge de hacia atrás ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!